Dios te bendiga, me llamo Dianet, me llamo Lathalie, y hoy vamos a cantar, si tu presencia conmigo no va. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Y no me voy, hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy, hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy, hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Dios te bendiga Suscríbete a nuestro canal Estamos viendo sus comentarios